Vale. También, en otra entrevista que habías dado, escuché que Plan B compartió una parodia tu día. Sí, 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 sí. Y yo tengo... ¿Has visto que Facebook a veces te comparte como que recuerda desde hace 11 años? Yo tengo el pantallazo porque me lo recuerda de vez en cuando. No sé qué día fue, pero Plan B la compartió y pone como que jajajajaja y exclamación. Y yo les comentaba, les puse, es mi video. Y como yo era un usuario más de Facebook, claro, pues se perdió entre los comentarios y yo como que es mi video. Así. Pero bueno. Si se acordarán, no creo, pero bueno. O sea, ¿cómo elegías las canciones? ¿La que estaba sonando en la radio o...? En ese momento, sí. O sea, también como yo lo que hacía era reversionarlas. También era un poquito encontrar con qué canción original yo tenía una buena idea para darle la vuelta y que me guste, ¿no? Que me dé risa y pegue. Entonces, pero claro, eran otras épocas. Yo hacía un video cada tres meses ahí. Ese era mi ritmo de... O sea, trabajaba todos los días. Pero para producir un videoclip, componer la letra, grabar las voces, mezclar la canción, exportarla, hacer un guión técnico, desglosarlo, comprar las cosas, conseguir a los actores, actrices, locaciones, movilización, llegar, grabar, editar el video, cuadrizar, animar... Me demoraba tres meses. Y así, con videos cada tres meses, el canal subía y subía y subía y subía. Hoy en día, para tener un algoritmo así, hay que publicar diario y con suerte... Bueno, no. En YouTube quizás, no sé, cada semana por lo menos, ¿no? En esa época, con video cada tres meses, aún así se podía tener una curva bien interesante. Qué elegante, ¿eh? Ojalá volviera a ser así. Ojalá, para tener un poquito más de tiempo. Ya cambió todo. Ustedes entenderán. Sí, bueno, a ver, estamos todos los días ahí postiendo. Oye, ¿y qué opinas de la separación de Plan B? Supongo que estuviste enterado, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, Plan B como dúo me encanta, me parece delicioso ese junte, pero también me adoro mucho a Chencho como solista, ha logrado cosas increíbles. El timbre de su voz para mí es, ¿cómo llamarlo?, una ficha necesaria en el reggaeton ahorita, necesaria totalmente. Y Maldi, ahora que ha entrado con este lema de sin Maldi no hay perreo, creo que encontró también esa riqueza, ¿no?, de su carrera como artista individual. Me encanta. Más me gusta Chencho que Maldi como solistas, pero Maldi cuando entra una canción, yo digo, po, qué bien que entró esta canción Maldi porque la rompí.